¡Hola, hola! ¡Mina-san! El día de hoy estoy filmando desde un río que queda aquí cerca de mi casa y esto es porque en serio hace muchísimo calor, pero un calor insoportable. Además del calor, hace una humedad en donde uno anda todo completamente pegajoso. Hasta en mi casa todo está completamente pegajoso, como si todo lo hubieran llenado de azúcar. En serio, de tanta humedad que hay. Y bueno, nos vinimos a refrescar un ratito aquí en este río, en donde no solo yo, sino muchos japoneses huyen de sus casas para venir justamente a estos lugares. Y en serio, a mí lo que me sorprende muchísimo de Japón es ver cómo tienen todo tan bien cuidado, ¿no? La naturaleza para ellos es algo muy, muy importante. Y bueno, el que mantenga los ríos limpios, pues la verdad que sí se agradece. Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo está este río de hermosos. Se puede nadar. Hay muchos niños ahorita nadando. Y bueno, les voy a mostrar. Espero les guste. El agua está completamente helada, helada. Ahorita que metí los pies, sentí bien feo. ¡Vamos! ¡Wow! Es un chocón de cintura. ¡Cáer de cintura? Sí, no es así. ¡Ah, qué es eso! ¡Sí! ¡Ay, qué es así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video